Hola a todos los vecinos, ya que nos siguen antes de Facebook, Twitter y Youtube. Bienvenidos a Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. El Grupo Nueva Siembra disputó la final provincial de los Juegos VA 2014, compitiendo en la disciplina Conjunto Musical, categoría sub-14 Conjunto Folclórico Latinoamericano. Sus integrantes son Luján Deniz Viñame, Cervacio Moreno Tormey, Maite Iriar Iturreague, Rocío Loreley Andrada, quienes han sido formados en el Taller Municipal de Música a cargo de Laureano Blanes. Es de destacar que los maipuenses obtuvieron la medalla de plata, resultando segundos de entre ocho regiones participantes del resto de la provincia. He pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Yendo juntos a la paz. Cartas y amor en el cor. Se secan con el sol. Yendo juntos a la paz. Yendo juntos a la paz. Los cuatro estuvieron participando de la final provincial de los Torneos Buenos Aires, que se desarrolló la semana pasada, del 14 al 17. Y bueno, participando, compitiendo en la disciplina, conjunto musical, categoría sub 14, conjunto folclórico latinoamericano. Se presentaron en el Teatro Auditorium, en la sala Astor Piazzola, el miércoles a partir de 16 horas. Y compitieron contra siete municipios, que eran los representativos del resto de la provincia. Y bueno, ejecutaron dos temas. Uno era el Témpano, una versión propia de ese famoso tema de Abonicio. Y una versión también de una canción, una chacarera, del Duende Guernica. Porque bueno, el reglamento era justamente eso, que había que ejecutar dos temas. Y el resultado recién se supo el viernes, a partir de las 17 horas, en una ceremonia de clausura de todo lo que era lo de cultura. Donde bueno, tuvimos la grata noticia de que los chicos recibieran el segundo premio a la medalla de plata. Muy contentos, no solamente por el resultado, que es producto del esfuerzo de los chicos de estar trabajando desde el año pasado. Sino también de la compañía de los padres, que fueron a acompañarnos de amigos. Y también, obviamente, de la gente de la Secretaría de Cultura, tanto del lado de Amalia como de Fabián. Que estuvieron presentes, acompañándonos. Y bueno, ahora, en breve, van a estar haciendo nuevas presentaciones de los chicos. Siempre sumando para seguir creciendo en este camino de la música. Sabía que los chicos habían hecho un trabajo importante. Habían estado trabajando duro para poder progresar en relación al trabajo que venían haciendo el año anterior. Pero, de todas maneras, al momento de presentarnos, pudimos ver seis de los grupos que participaban contra ellos. Y más o menos teníamos un panorama de que había cuatro grupos que estaban dentro de las posibilidades de acceder al medallero. Entre ellos los chicos. Pero bueno, en el área cultura es muy diferente a deporte. Porque, bueno, hay un jurado de por medio y es mucho más subjetivo el resultado que te pueden dar. Así que, bueno, hasta último momento no podíamos saber. Así que, bueno, sabíamos, ya te digo, que podíamos llegar a estar dentro del punto de vista nuestro. Que podíamos llegar a estar en el medallero. Y, bueno, muy grata sorpresa de estar con medalla de plata. Ya venimos, es el tercer año, o sea, el tercer ciclo que presentó el grupo. El primer ciclo fue el grupo de Alpas. Que obtuvo dos años seguidos, mención especial, o sea, cuarto puesto. Después siguió a Sequia, que se presentó tres años en torneos. El tercer año logrando medalla de oro en el 2012. Y, bueno, el año pasado no hubo final. Así que recién el año siguiente de competencia fue este. Así que, bueno, 2012 y 2014 Maipú tuvo medalla en lo que es conjunto musical. Bien, el grupo surge por esta iniciativa que se planteó ya en el 2007. Que era empezar a presentar conjuntos musicales en la disciplina. Junto, bueno, ya te digo, con Dalpas y Asequia. Y el grupo Nueva Siembra viene a ocupar justamente ese espacio que dejó Asequia en el 2012. Bueno, conformado por chicos que ya venían a canto, por ejemplo, al taller. Y a percusión, como en el caso de Gervasio. Y se incorporó, bueno, a Maite que no venía al taller. Pero bueno, empezó a concurrir y se estableció dentro del horario de talleres municipales. Una hora pura y exclusiva para que los chicos tengan su práctica de conjunto. La idea es ir proponiendo un repertorio. Y, bueno, se trabaja sobre justamente la práctica y el ensamble del grupo. Y se le da tarea o trabajo para practicar en la casa. No solamente en cuestión de memorización de letras y de partes. Sino también de escuchar bastantes versiones. Como para ir incorporando el tema y hacer lo propio. Y, bueno, en la hora se hace todo el ensamble. Se trabaja una vez por semana. Cerca de las competencias se agrega algún horario más. Pero, de todas maneras, todo pasa más que nada por esa hora que está dentro del taller municipal. Si bien el objetivo principal de la conformación del grupo no eran los torneos. Es como un punto del proyecto a seguir. Ya que, bueno, tiene un avance a lo largo del año progresivo en cuanto a las etapas. Y eso hace que uno vaya también perfeccionando un poco el repertorio y la metodología de trabajo. De todas maneras, sí, nos alienta a seguir trabajando. Los chicos realmente están muy emocionados y muy motivados. Así que la idea es, ya te digo, seguir incorporando el repertorio. Y ir de a poco complejizando las canciones y la metodología de trabajo en relación al avance que tengan ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo soy la licenciada Paula Campoy, ahora nos encontramos en el CAPS de Villa Vanelli. Vamos a hablar sobre el control de la ira y del enojo. Bueno, primero hay que tener en cuenta diferentes situaciones, cuestiones de personalidad que tienen que ver con esto, cuestiones de impulsividad, depende también de la etapa de la vida, por ejemplo cuando somos adolescentes es mucho más difícil controlar todo lo que tiene que ver con la ira, con la impulsividad, porque estamos en ese desarrollo, digamos en ese momento. Después cuando pasamos a ser más adultos, tienen que ver con una cuestión de aprender cuáles son las consecuencias posteriores de nuestros actos, ahí es cuando aprendemos a frenarnos, siempre teniendo en cuenta que las consecuencias pueden ser negativas, sobre todo en estos actos, que un aspecto mínimo, un golpe mínimo, una reacción mínima puede llevar a grandes consecuencias, por lo tanto aprenden a frenarse, a tranquilizarse, a calmar. Obviamente esto no es un proceso que se pueda aprender de un día para el otro, generalmente nosotros instruimos mucho a los adultos o a los adolescentes en aprender a controlarse, a estar más tranquilos, a bajar sus propias ansiedades, su propia impulsividad, el nerviosismo que le produce en ciertas situaciones. Y que sepan también valorar por qué vale la pena enojarse, por qué no, qué aspectos son importantes, qué aspectos no, y muchas técnicas para el control, que son técnicas más conductuales, que tienen que ver con esto de aprender a frenarse a tiempo. Si tienen alguna duda pueden escribir a la siguiente casilla de correo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Policía Comunal del Partido de Maipú Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Los menores de handball que entrenan en la Escuela Municipal de Deportes obtuvieron la medalla de oro en los Juegos BA 2014 que se disputaron en la ciudad de Mar del Plata. En la final resultaron vencedores por un gol ante el equipo de la ciudad de Florencio Varela. Es de resaltar que los chicos, al ser campeones provinciales, disfrutarán los Juegos Nacionales Evita el próximo mes. Salimos campeones de los Juegos, jugamos tres partidos, no, cuatro partidos, los tres primeros fueron con una ventaja amplia, pero el último al principio también, pero después se pusieron las pilas y se pusieron muy cerca. Los cuatro días lo pasamos muy bien, el hotel estaba muy bueno. A Florencio Varela, 20-20, y lo evita y si ganamos los americanos. Muy divertido todo, firmo a la playa, a Zacoba, todo, todo muy bueno. Tadeo Malinari. Nacico Malin. Tomás Rodríguez. Juan Ibarredó. Julián Benítez. Tomás Rodríguez. ¡Aquí son pat si se nos bandera! ¡Estabe! ¡Estaba aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video